Buenas noches, aquí MundoGT.es desde el Xogorama en Urense. Y aquí ya estáis viendo, tengo aquí a los abueletes sobre ruedas, a la escudería MDT. Vamos, vamos a dar la cara, a ver, deja de mirar a la azafata, hombre. Aquí tenemos aquí al señor Mazkusen. Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí a Jimema. Hola, buenas noches, MundoGT. Y por último a Varo23. Buenas noches a todos, hola. Bueno, ¿qué os parece esto del Xogorama? Pues bien, la verdad es que está muy bien. Tenemos unos equipos impresionantes y nada, encantado. Hemos estado echando la ronda de clasificación. Y bueno, ¿cómo veis el M3 en Grand Valley? Bueno, pues dentro de mi maestría con el volante, pues mal, mal. Hice un tiempo penoso, pero bueno, la participación alta y bien. Bueno, ¿y qué ha pasado ahí? Que se os han ido dos grandes estrellas de MDT, el fichaje de Quarter y Dani Ocho. ¿Qué pasó ahí? Se nos fueron, pues, los dos megacracks, ¿no? Que teníamos en la escudería. Fue un tema no buscado, fue un tema que fue surgiendo con el tiempo. Quarter, por temas personales, cambió de horas de participar en el juego. Llevaba tiempo entrenando con ART y, bueno, pues, poco a poco, pues, pasaba más tiempo con ellos que con nosotros. Y, bueno, fue el que se ofreció a ART, no fue ART el que vino a buscarlo. Y el tema Dani, pues, viene acompañado de tema Quarter. Quarter fue el que trajo a Dani a MDT y Dani se fue con Quarter de MDT. Estuvieron allí con nosotros en Fórmula Kart y en Granada, con ellos dos. Bueno, y allí los MDT aparecieron con sus polos azules. Vosotros habéis venido con la indumentaria negra, ¿eh? Como tenemos la doble indumentaria, pues venimos a lucirla también. La segunda equipación, ¿no? Exactamente, esta es la segunda equipación. Pero, bueno, pero hoy jugáis en casa, ¿eh? Porque sois la facción gallega de la facción galega de MDT y estáis aquí en Orense. Bueno, para mí queda lejos también, o sea, que es como estar en el extranjero. Lejos, lejos, de Coruña, de Coruña los tres, ¿no? Claro, claro. Bueno, y bueno, tú también estás ahí aficionado al Mundo GT al rally, ¿no? Al rally de Pereira. Sí, de hecho, es mi competición automovilística favorita. Y nada, en Gran Turismo me gusta mucho la conducción y ahí estamos. Una buena competición. Que creo que no pudiste asistir a la última carrera, ¿no? Sí, la última carrera por motivos laborales no pude correr, pero bueno, me gusta igual y está muy bien. Y tú, Varo, que además de darle al Gran Turismo también le das al fútbol, ¿no? Al Pro Evolution, tuviste los dos partidos ahí en Sogorama. Sí, es otro juego al que le dedico tiempo, el Pro y bien, alta participación también, mucha gente. Sí. ¿Qué tal han ido los partidos? ¿Cómo has quedado? Bien, bien, gané los dos primeros con su pizca de suerte, pero bien, bien. Dejando MDT y Mundo GT en pabellón alta. MDT alta, sí. Pues nada, chicos, vamos a seguir aquí con el torneo de Gran Turismo, echarle ahí un ojo a la azafata que nos está viendo. ¿La Eclipso o no la Eclipso? Bueno, si queréis mandar un último saludo a algún miembro de vuestra escudería. Nada, un saludo para todo el equipo y para toda la comunidad en general. Lo mismo, un saludo para MDT en especial y para todo el Mundo GT. Igualmente, y esta gente de MDT que no vino, aunque vivan en Sevilla, eso es una faltada. Tenían que estar todos aquí. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a disfrutar del Gran Turismo. Hasta luego.